¡Hola amigos del internet! Hoy estamos aquí para hacer un gameplay del solitario ¿Por qué? Porque un tipo llamado César algo me lo pidió así sin pedirle el favor ni nada, como una perra y pues yo accedo fácilmente Bueno, vamos a empezar con la emoción Únicamente lo que tienes que hacer en un solitario es hilitas de carticas ¡Wow! ¡Emocionante! Bueno Las pilas tienen que ser de colores distintos Intento hacer esto un mensaje así, cabrón Diciéndome lo que no puedo hacer K, K Una cotilla por acá Eso Quedamos todo a viento, viento en popa Y esto es el sonido de las cartas ahí Y mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva, que muero Soledad 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 Compañera inseparable de mi camino Soledad 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 Que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo No No Soledad 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 Que vives en mi peli y te siento Apártame de su Requito Ah, puta mierda de juego. Bueno, segunda partida, en la primera placa C, pero en esta... ...estábamos con TOGA. Baby. Sí. Cinco, cinco. Cinco, cinco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!